Sí, Rolo, muy bien. Rolo, espero que estés haciendo entrar a nuestra columnista mientras leo un par de mensajitos. Se está conectando el audio. ¿Ya la tenemos? Ah, escucho el rebote. ¿Será la columnista que tiene la radio de fondo? Ya la tenemos. Sí, sí. Ah, escucho bien un par de mensajitos. Ahora estamos solucionándolo. Ya casi lo tenemos. Bueno, ahí leí un mensajito que decían que la abeja medía 3,5 centímetros. Una abeja, un abejón sería el famoso. Era la reina, era la reina. El famoso, el peligroso. Bueno, Rolito, avísame que quiero saber un poquito de vino. Ya la tenemos. ¿Ya la tenemos? Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra gran columnista Nora, que vino. Nora, hoy. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien, vos? Bien, muy bien. Aquí de vuelta. Antes, sí. Nosotras muy contentos que estés acá. Antes de empezar la columna tuya, queremos saber cómo te sentís por competir hoy con Pablito en los perdidos olímpicos. ¡Guau! ¡Ah! Es una responsabilidad. No sabía, es que la semana pasada no escuché el programa, no estábamos aquí. Y entonces, hoy me enteré que tenía columna, bueno, en la columna ya me avisaron antes, ¿no? Sí. Pero hoy que competía con las Olimpíadas, digo, oh. Igual te tocó el fácil. ¡Qué presión! Ey, te tocó el fácil. Sí, sí, sí. Vamos a competir. Vamos a competir todos contra todo lo largo del año, pero te tocó el fácil, lo digo, para pincharlo un poquito, para mandarlo bien al fondo. Aparte, mirá quién habla, el que no respondió una bien. Pero saqué un punto. Bueno. Saca un puntito. Acá estoy, segundo voy. Pero bueno, Norita, ahora después lo vamos a ver a eso, ahora metámonos en el mundo del vino, que hay tanta gente acá que se unió solamente para saber qué nos ibas a contar hoy. Ah, bueno, gracias. Entonces, a todos por estar ahí. Hoy inaugurando Juernes. 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 Exactamente. El bello Juernes. Sí, me gusta. Está bien para iniciar el fin de semana, ir poniéndose a tono. Está bueno. Yo trabajo mañana. Hoy, ¿de qué vamos? Y yo también. Pero, ¿ya trabajás con otra? Sí, con otra perspectiva. ¿Y no trabajás los sábados y los domingos con otra onda? Ya si es el último día. Sí, sí, tenés razón. Y ahora que ya nos están soltando, está bueno porque, bueno, sí. A ver, si de a poquito se va animando la cosa. Claro. Y podemos salir. Vos sabés que el otro día estuve fuera de mi casa, después de las 10 de la noche, y era como... Qué raro todo esto. Hay gente, mirá, gente. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen en la calle? ¿Qué hacen en la calle? ¿Policía? Pero, bueno, estamos volviendo a la realidad, a la verdadera realidad. Pero, bueno, Norita, no te robamos más tiempo. Ahora sí. Bueno, vamos a hablar hoy de maridajes. Los famosos maridajes que a la gente se tiene así un poco... Pero parece que lo de maridaje está perdiendo rating, digamos. Se habla también de armonización. Parece que lo del marido no ha tenido mucho éxito. Hubo cierto divorcio, entonces se habla de armonización. Y de sintonías también. Es un término que lo escuché la otra vez a Paz Levinson, que es una sommelier argentina. Y lo de sintonías me gustó. Entre el vino, o las bebidas, y los alimentos. Yo puedo preguntarte básicamente lo que es el maridaje, porque yo no tengo ni idea. Conozco la palabra, pero no sé qué es. Es combinar el vino o la bebida con los alimentos. De la mejor manera posible, como para que se potencie, para que no haya desencuentros entre los sabores principales. Ahí entiendo cuando decías armonía y sintonía. Es eso lo que quieres llevar. Claro, igualmente, como siempre, decimos que a cada cual le puede gustar una cosa u otra. Pero siempre es una recomendación, una orientación, porque digamos como para disfrutar más de los sabores. O por lo menos para no cargarte una comida o un vino. Que muchas veces por ahí tenemos que tener más cuidado de eso. De no combinar los malos que decir, bueno, hacer algo perfecto o excelente o divino. Básicamente, por ahí lo suyo es eso. Es intentar no cometer el error de cazar cosas que no van de ninguna manera. No vayamos a los inventos, vayamos a lo que funciona. Vamos a lo que funciona. Sí, y bueno, quería hablarles un poco del tema del gusto y del sabor. Porque en realidad, a ver, lo que llamamos gusto son cinco. Los que conocemos. El salado, el dulce, el amargo, el ácido y el umami. Que eso es un gusto que descubrió un japonés. Que por ahí lo van a escuchar nombrar. Y que en el mundo del vino y de la nueva gastronomía se usa bastante. Y para la cocina oriental también. Que es un sabor que han descubierto en las algas. En las algas, los champiñones. A ver, ¿cómo te explico? Es un sabor que puede llegar a ser un poquito metálico. Terroso. Hoy, ¿dónde lo podríamos probar a ese sabor en el día a día? Yo hoy, ¿cómo podría llegar a probar el umami? ¿Me dijiste qué es? ¿Umami? Umami. Por ejemplo, los champiñones. Los champiñones. Los espárragos. Está bien que uno no va por la vida comiendo tierra. No, no, no. Lo chiquito que promes a la tierra. Pero, por ahí cuando vas, no sé, por el bosque. O cuando llueve, ¿viste? Ese olora a tierra mojada. Eso, combinándolo con el sabor umami. Es lo que podrías llegar a sentir. Porque, la realidad es que esos gustos son los básicos. Pero, el tema del sabor y de la percepción. Es lo que se combina con el olfato. O sea, es la percepción, la combinación de lo que sentís en las papilas gustativas con el olfato. Bien. Fíjate vos cuando decís, oh, estoy resfriado, no le siento gusto a nada. Sí. Es por eso. Porque al no tener olfato, no tenés percepción, pero sí de los gustos. O sea, si vos tenés la nariz tapada, vas a poder percibir que hay algo salado, dulce, amargo o ácido. Porque, viste, que la acidez la sentís acá. La sentís acá, no es algo de la lengua, así que sí, qué sabor, sí, sí, totalmente. Claro, pero es probable que no distingas qué tenés en la boca exactamente. Sabés que es algo amargo. Está buena una prueba con el café, un granito de café. O el café en polvo, si te tapás la nariz, no sabés qué tenés en la boca. No sentís el sabor, ni, claro, no tener aroma, no sentís nada. Ese es un buen experimento para hacer. Bueno, muy bien, ya saben. Prueben chupar un grano de café, tapándose la nariz, ¿no? Sí, sí, sí. Y no vas a saber qué hay. Porque casi ni siquiera se percibe el amargor. O háganselo a otra persona. Se recerran los ojos, le tapan la nariz, a ver qué te metí en la boca. Que sea un grano de café, por favor. Adivina. Claro, claro, adivina. Esos son experimentos que está bueno hacer en casa. Por ahí, si uno quiere ir aprendiendo. Y la típica que decís, que me quiero lucir, no quiero, no sé, meter la pata con el vino, no sé qué. O gente que sabe. Entonces está bueno ir haciendo experimentos para después saber para dónde ir. Así que, bueno, ya hablamos del umami. Es este sabor que aparece, sobre todo en la cocina oriental. Nuevo para mí, ¿eh? Los otros cuatro sí, los retenemos. Sí, no, es lo clásico. Pero está presente en muchas cosas que comemos, pero no sabíamos que existía. Bien. Entonces, los maridajes y las armonías, las sintonías. Hay diversos tipos de maridajes, ¿no? Podríamos hablar de los maridajes regionales. Es decir, bueno, en esta zona se come tal cosa y el vino es tal. ¿Por qué? Porque se da bien en la zona, porque combina bien con la comida típica. Ese refrán que dice aquí, allí donde fueres, haz lo que vieres, bueno, también lo aplicamos al vino y la comida. Muy bien. Por algo en un sitio se come y se bebe, qué sé yo, por ejemplo, en Salta, que las empanadas se comen con una salsa picante. Ahí, por ejemplo, se bebe torrontés con las empanadas, que es un vino blanco. ¿Por qué? Porque el vino blanco, sí. Pero, ¿sabes qué pasa? Que el torrontés es bastante afrutado, es muy aromático y es también un poco ácido. Limpia la grasa de lo que es el relleno de la empanada y no choca con el picante de la salsa, está con la que acompaña. Creo que es más para matar el picante, tal vez, un poquito. Para el que no sabe, ¿no? Un poco, y estamos en un lugar que hace muchísimo calor, entonces es mucho más fresco tomarte un blanco frío, fresquito, que un tinto así pesadote, porque encima, en esa zona, los tintos son muy corpulentos, son muy intensos. Que son Malbec también. También, también ahí se da el Malbec, se da el Cabernet Sauvignon. He probado algún Tanat de Salta o de la zona de La Rioja, de La Rioja Argentina, que están tremendos. Pero son vinos que, al haber mucho sol y hacer mucho calor, los tintos son muy pesadotes. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un caso, una empanada que habitualmente nos comeríamos con un vino tinto, ahí se da con el vino blanco. Sin embargo, por ejemplo, en las montañas, en los vinos de montaña, los tintos son muy corpulentos, muy robustos, porque en la montaña hace frío que te comes un guisote de carne de casa, por ejemplo. Sí, 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 totalmente. Con mucha grasa, claro, algo más calórico. No sé, aquí en Galicia, que se come marisco, que es tan bueno el marisco, el pescado y tal, que se dan muy bien los vinos blancos. Bien los vinos blancos porque es un clima húmedo, bastante frío y la uva tinta no madura tan bien, entonces son bastante ácidos vinos tintos y un poco rústicos también. Entonces, se dan mejor los vinos blancos. Así que, si no le quieren errar cuando están por ahí, es que son muy viajeros y viajan mucho por el mundo, es decir, bueno, acá comen esto, claro. Fíjate que en México, que se come tanto picante y hace tanto calor, casi siempre, o sea, es más popular la cerveza. Y una cerveza bastante ligera, que es la corona, que es bastante ligera, porque tenés una comida ya muy picante. Entonces, para tener en cuenta el maridaje, tenés que tener en cuenta, intentándonos sacar conclusiones. Entonces, el clima, la comida, qué tipo de comida es, cómo puede llegar a afectar, y después de ahí podés saber qué vino hay que acompañar. No es tan fácil como pensábamos. Cuando estás fuera, decís, a ver acá, qué comen y qué beben, bueno, venga eso. Y así ya, más o menos, atinas. Después está el maridaje, ese es el maridaje regional. Bien. Después tenemos el maridaje por afinidad, que es lo típico que nos dicen los pescados con vinos blancos, las carnes rojas con vinos tintos. Eso es básico. A ver, hay gente que por ahí busca lucirse y rizar el rizo, como dicen aquí, y emperifollarlo mucho. Pero la realidad es que, por mucho que conozcas y que sepas, nunca vas a conocer todos los vinos de todos los lugares, de todas las cartas, de todos los restaurantes. Porque es muy diverso. Entonces, no sabés el gusto tampoco de todo el mundo, y no sabés quizás en detalle qué es todo lo que contiene un plato. Porque en los restaurantes estos que son los gastronómicos, que tienen estos menú de degustación, muchas veces te ofrecen el maridaje con los platos. Por ahí una copa cada dos platos o una copa por plato. Pero si el vino lo tenés que elegir vos, decís, bueno, más o menos, no te detallan todos los ingredientes. Entonces, bueno, voy por lo que me gusta o voy por lo que creo que puede llegar a ser más afín a lo que estoy comiendo. Entonces, esto de los blancos y de los pescados y los tintos en carnas rojas, también va bien. Es un buen filtro de entrada. ¿Qué es pescado? Bueno, traemos blanco. No, pero mira que traemos blanco. Claro, traemos. Y si te gusta el tinto, solo bebedor de tintos, un tinto que no tenga mucha crianza más rica, que no sea muy pesado ni muy corpulento. Un tinto fresco, joven. O si no, ¿sabés qué? Cancelame el pescado, tráeme el tinto y tráeme ese asado. Ahí hablaron del torrontés también. Leete el mensaje, Romy, a ver si así Nora sabe qué le están diciendo. Sí, sí, dijeron muy rico y picantito el torrontés. Sí, es riquísimo el torrontés. Mi mamá es gran catadora de torrontés, lo cata cada vez que lo prueba. Es riquísimo. Es riquísimo y ya hablaremos del torrontés en octubre, yo creo que es el día internacional del torrontés. Lo voy a mirar. Sí, pero bueno, vamos a hablar antes del torrontés porque es muy rico para el verano, está súper bien. Ya se viene el verano, el mes que viene ya estamos perdidos. Sí, eso dicen. Nosotros estamos esperando el calor. Para los que no están en Barcelona, el calor no quiere llegar. Miren, estoy con camperita. No, no sé. Y encima los fines de semana les da por refrescar. ¿Fines de semana? Sí, exactamente. Juerne. Es Juerne igual. Dejemos que llegue el fin de semana, de verdad. Pero siempre pasa lo mismo, de verdad. No, no, pero el pronóstico del tiempo ya dijeron que... Bueno. ¿Va a llover otra vez? No. No, va a refrescar. No. Todavía no va a refrescar. Es fin de largo acá. Ay, qué mal, ¿no? Es fin de largo para la gente que no sabe. Es fin de largo para la gente que no sabe. Así que hay que preparar dos tintos. Todavía podemos... Todos tintos. Tengo dos tintos yo. Tengo dos tintos guardados para el fin de semana ya. Ojo, eh. Ahí dicen, a ver, los blancos de uvas tintas van bien con mariscos. También, también, sí. Sí, pero yo me quedaría con el cava o espumoso seco, brondature, o con blancos secos. Porque a veces los blancos elaborados con uvas tintas tienen ya algunos componentes propios de la uva tinta. Son un poquito más tánicos, tienen más ese matiz de frutas rojas que tienen los tintos. Entonces, yo preferiría un blanco seco normal. Bien. Yo te voy a hacer caso, eh. ¿Estás anotando, Pablo, para cuando salgamos a cenar? Sí. Yo te lo tengo todo anotado. Listo. Bien. Yo ahora lo tengo claro. Pescado, vino blanco, carne roja... Sí, pero estás haciendo un filtro muy grande. Nos estás contándolo ahorita, nos estás explicando que hay maridajes regionales. Ahora estás haciendo maridajes así a filtros grandes. Eso, cuando viajemos, llegamos al lugar y le decimos, ¿qué se toma acá? A ver, acá, ¿qué hay? ¿Cuántos euros trajiste, vos? Así te va a responder. Por ejemplo, claro, en la zona de la Provenza, en Francia, que se dan súper bien los vinos rosados. Y ahí tienen una cocina también. La típica ensalada. La ensalada César, esa que trae pollo y una salsa un poco, tipo, como una mañonesa. Y unas tostaditas, sí, sí, sí. Eso con un rosado va súper bien, por ejemplo. Que lo tenés a mitad de camino. Así que ese filtro, si por ahí no queremos fallar y no meter la pata, blancos, pescados, está bien también. Pasta, vino tinto. Sí, sí, vino tinto también, pero que no sea el típico, no sé, Rioja o Rivera del Duero, que son muy, muy pesados, muy corpulentos y suelen tener mucho tiempo de crianza. Va muy bien la Pinot Noir, acá la Trepat también. La Pinot Noir es muy rica. Pinot Noir para, a mí me gusta mucho para las picaditas. El Pinot Noir, cuando estás picando, que estás cocinando, te sirve una copita de Pinot Noir y entra como dulce de leche. Empezó súper bien. Sí, 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 es muy rico, es muy rico, gran vino. Y, por ejemplo, hay también lo que se llama el marideja de contraste, que por ahí está el más arriesgado, pero que se suele dar con el tema de los quesos, por ejemplo. Un queso como el Roquefort, los quesos azules, que suelen ser bastante picantes, salados, grasos. Se dan muy bien con los vinos dulces, por ejemplo, contra todo pronóstico, pero claro, pensá que estás balanceando la cosa picante y las dalas, son, digamos, con el dulzor del vino. Y los vinos blancos dulces también tienen acidez, entonces eso te ayuda a limpiar la grasa del paladar. Que, si más o menos uno mira lo que va haciendo en el día a día, nosotros, por ejemplo, ¿qué postre típico tenemos? ¿El flan con dulce de leche? Balanado con dulce de leche. Otro, con queso. Con queso. El vigilante, ¿no? ¿Vigilante? Sí, el vigilante. ¿Fresco y batata? Como Pablo, el vigilante. Claro. ¿Estás comiendo un queso? Yo lo como un queso. ¿Un queso que es algo salado? Queso y dulce, se dice eso. Claro, la comparación, la comparación es... Entonces hay también un queso con un vino dulce. Fíjate que el membrillo, la dulce de batata no tanto, es más pastoso y es muy dulce. Pero el membrillo tiene un puntito de acidez también. Me encanta el membrillo. Y de astringencia, que va bien con el queso. Entonces, ahí, pero bueno, el tema del marido es que por contra... Es el mismo efecto. Es el mismo efecto, el contraste. Te llevas un dulce con un salado. Sí, como decimos, es más arriesgado, por ahí hay personas que son más tradicionales acerca de los sabores, pero a mí me parece ideal ir contrastando los sabores, porque yo, a mí me gusta así, pero dice... Claro, hay gente que por ahí el agridulce no le va, hay cocinas como las cocinas orientales, en fin, Tailandia, la India, bueno, siempre bastante picante y agridulce también. Sí, es un poco raro, pero hay cosas que están bien. Así que, con los maridajes, lo que no falla, seguro, es lo de los colores. Perfecto. Blanco, con pescado, hay mayor intensidad, el color es más intenso, la comida puede ser más intensa, a nivel de grasa, a nivel de sabores, a nivel de especias, hay más complejidad. Ahí nombran... Decirlo vos, Romy, que quería preguntarle a Nora sobre este mensaje que acabas de leer, sí. Exactamente, ahí... Te leí el pensamiento, ¿viste? Te leí el pensamiento, ¿viste? El público de perdidos, que está... sí, muy bien, estamos conectadísimos. El público de perdidos, está ahí, nombra el Cabernet Franc. El Cabernet Franc, si ese es un vino tinto, es muy parecido al Cabernet Sauvignon, que es el que más conocemos, sobre todo en la Argentina. Me encanta ese. El Cabernet Sauvignon es de los más populares del mundo. Que se da en todos los lugares del mundo. Es un tinto que se da bien en todos sitios, obviamente en cada lugar tiene unas características un poquito diferentes. Y el Cabernet Franc es una de las uvas madres del Cabernet Sauvignon. Y tiene unas características bastante similares. Es un tinto que se suele elaborar con bastante crianza en barrica. No es muy habitual encontrarte un Cabernet Franc joven, sin crianza en barrica. Claro. Es más para comidas más corpulentes. Más cuerpos. Bien. Pero como dice acá el oyente, que es muy amigable al paladar, así que lo vamos a probar. Pero me parece que voy a probar. Me quiero animar ahora a hacer esta prueba de contraste de sabores que dijiste. Lo voy a hacer este fin de semana, Nora. Me voy a comprar un vino dulce y lo voy a probar con unos roquefort y unas masitas. Me voy a hacer una picadita de ese estilo y lo voy a probar. Y lo vamos a chamar. Invita, invita. ¿Y te ibas a chupar un grano de café? No, eso lo que voy a hacer es taparle los ojos a alguien, le voy a tapar la nariz y le voy a decir a abrí la boca. A ver, abrí la boca. Y adivina que te estoy poniendo en la boca. No. Claro, esa es la... Sí. Después, ¿qué más les quería decir? Ah, con el tema de los quesos. Bien. Una típica tabla de quesos. Para intentar reducir las posibilidades de error, yo casi siempre elijo blancos. ¿Por qué? Porque vos en una tabla de quesos no tenés un mismo tipo de quesos. Tenés quesos más... Estos tipo camembert o brie, que tiene la corteza de moho. Tenés unos más curados de oveja. Podés llegar hasta tener un queso azul. Entonces, el tinto ya con el camembert no va a ir porque es un queso muy suave y el sabor del moho no caza bien con el tinto. Lo mismo que el roquefort. Vamos al blanco y aseguramos más el tiro. Muy bien. O un cava. El cava va súper bien. El cava va bien siempre, me parece. Perdón, no quiero decir que a veces no vaya mal, pero si se abre un cavita, se la hace tú de la cobita. Sí. Dame una copilita. Sí, sí, sí. Exactamente. Y dulces con vinos dulces. Perfecto. Voy a probar vinos dulces que no he tomado. Para mí esta es una novedad. O sea, tomé en la casa de mi suegro una vez, pero medio como que no lo pude apreciar. Algunos son muy alcohólicos. El típico Moscatel. Por ahí también los de Vendimia Tardilla. O los que digan dulce natural o naturalmente dulce. Porque hay algunos que tienen alcohol añadido y esos son los que son más alcohólicos. Después te voy a preguntar, no te preocupes, que después te voy a preguntar por el grupo de los columnistas que tenemos ahí nuevo. Te voy a preguntar por ahí, así me tirás algún video. Algunas recomendaciones. Claro, algunas con más precisión. Bueno, Norita. Y si quieres alguna recomendación especial. Vinamera. Vinamera. Ah, Vinamera. Un mensaje a Vinamera, claro. Arroba Vinamera. Pueden ver todo el trabajo de Nora ahí. Y bueno, si quieres también ver más vinitos, vítanse en Instagram. Instagram, ¿no? Es arroba Vinamera. Instagram, sí. Instagram. Como dices, la remerita ahí. Yo tendría que siempre te digo lo mismo cuando lo hago. Te tengo que poner el coso. Te lo prometo que para la próxima lo vas a tener. Vinamera. Norita, no te vayas, ¿eh? No te vayas. Aquí me quedo. Quédate con nosotros. Muy bien. Y mientras... Ah, va. Perdón, perdón, perdón. Vamos a la elevación correspondiente. ¿Rolo? Ah. Tremendo. Que todavía no se fue. Claro, Rolo. Que todavía no se fue. No, no se va. Nora no se va. Nora no se va. ¿Por qué Nora no se va? Porque ahora después del contenido que van a ver creado por los perdidos en Barcelona, vamos a ver otra fecha más de los perdidos olímpicos. Que hoy vamos a tener a Vino Nora, a Norita representando al vino. Y a Pablo representando a Pablo. Pablo, ¿no? Como representando a los contenidos palines. ¿Cuándo decían palines? ¿Es eso? Claro, claro. Bueno. Y aquí fue a representar. Nada, cortito. Nos vamos ya al corte. También quería decirles que por ahí recién vi un mensajito que decía, mandá saludos para Punta Alta. Voy a mandar de ahora en más. Dejen todos los saluditos de donde vienen ustedes. Y después del corte le prometo que le voy a mandar saludos a cada uno que lo haya escrito. A todos, a todos. A todos.